La Corte Constitucional avaló la Ley de la Beasdata, o como es comúnmente conocida, la Ley del Borrón y Cuenta Nueva para las Instituciones Financieras. Contrario a lo que muchas personas creen, esta ley no elimina las deudas, sin embargo, sí tiene grandes beneficios para el puntaje crediticio de quienes están reportados. Antes de esta norma, si usted tenía una deuda, incluso aunque la pagara, quedaba reportado por el doble de tiempo que duró la mora. Sin embargo, con esta ley, las instituciones financieras tienen un plazo de hasta seis meses para limpiar su historial crediticio una vez usted haya pagado sus deudas. Si quiere conocer bien las especificaciones de la norma, de qué se trata y cómo puede la Corte Constitucional.